Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Eso, eso, hay que calentar, hay que bailar eso, ¿no? ¿Su paso, Benjamín? A ver, enséñanos el pasito, Benjamín. No, no muy alta vos. ¿Por qué? Ya se dolió el cuello esta mujer. Buen día, Nicole. Bien. Ya. ¿Qué habíamos puesto en la heladera para que esté bien frío? Muy bien. La leche, crema de leche. Crema de leche. Espera, cuando termine. La leche crema. Se ha formado una pequeña película, está muy bien. Muy bien. Por otro lado, tenemos un asistente con una especialidad en jugología. ¿Dónde estás aquí? Ah, soy yo. Muy bien. Por otro lado, le vamos a pedir acá de que pon cuchara. Vaya poniendo azúcar mientras... Ella va a hacer el jugo. Ok. Ella va a montar la crema de leche. Antes de todo eso, vamos a presentar... No, todavía no presentemos. Porque este es el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Arrancamos! Ahora sí. El tiempo es así. Tres, tres, dos, dos, uno. A ver, ¿cómo? Va batiendo y le voy echando... Ya, espere que nos está saludando la gente. ¡Buen día! Jugo, carambola, mandarinas, agua, stevia, tres vueltitas. Va una, faltan dos. Ah, faltan tres. Dos vueltitas, señora. Espere, güey. A procesar. Por este lado, crema de leche, bien fría, el chupado, azúcar, seis cucharadas, todo. Y yo me voy por este lado. De nuevo le pregunto, todo junto. Todo junto. Ya. Ya. Y por este lado, le habíamos mostrado un bizcochuelito. Lo cortamos. Recomiendo usar este cuchillo. Muy bien. Sí, es un cuchillo ideal para bizcochuelos. Oiga, este juguito tiene todas las frutas, ¿no? Bien. Muy saludable. La mermelada. Le preguntamos a Lexi. Lexi me dijo, quiero edurarnos. Así que hicimos de naranja. ¿Ya? Vamos a humedecer. Me gusta la piña. Es de durarnos. Ahí está. Este es muy lindo. Este es simplemente una tapita. Puede empezar por donde quiera. Eso se hace para que la masa esté más blandita. Es como remojarla, ¿no? Es para darle sabor. Es para que quede blandita. Hay una técnica muy, muy, muy interesante que se llama papas al ron. Papas al ron. Que es humedecer el bizcochuelo en algún medio líquido. Dulce. Con un poquitito de licor, ¿no? Ya es más para adultos. Fíjese. Quiero emborrachar mi corazón. Oiga, no se vaya a pasar, ¿no? Porque por ahí fue todo el borrachito. Que más que amor es en sufrir. Y aquí vengo para eso. Con antiguos besos. Con los besos de otra boca. Miren de bonito. Cuando ven que está prácticamente pintado. ¿Qué hacemos acá? Tenemos por un lado dulce de leche. Frutas por otro lado. Ustedes pueden elegir, señor, señora. ¿Es un tango de Gardel? Es un tango, pero no precisamente de Gardel. ¿De quién? No te digas que la utilicen su fruta. Me agarraron la fruta y la metieron en el jugo y lo expliqué siete veces que era para... Oiga, no me escuché. Ay, culpada. Señor, señora, está un poco medio firme. Entonces no se preocupe. Lo que va a hacer es llevarlo un ratito al microondas. Ya. ¿Con qué? Con un chorrito o de almíbar o de leche. Le va a pegar una vueltita en el microondas. Mientras... Ah, para que derrita un poquito. Miren lo que tengo acá. ¡Excelente! ¿Qué tiempo vamos, chicas, chicuelas? Muy bien, le cuento. Nos quedan dos minutos con 16 segundos. ¿Cuánto? La utilicé hace un poquito. Pero eso es facilingo. Miren, hermosa. Siga, siga, siga batiendo. Pero póngale ganas, Cate. Muévase, muévase. Mientras que se mueve, la batieron también. Ah, el movimiento. Hay de cintura mientras haces. Las sorpresas de la vida. Los caminos de la vida. Tenemos una visita acá. Los caminos de la vida. Estamos siendo auditados. Seguimos bañando. Eso va a quedar espectacular. Miren, está fiscalizando y autorizando todo. Alexis vendía a la cocina en el desayuno de cinco minutos. El centro de fiscalización de tortología del departamento. Miren, esta crema está espectacular, ¿no? Miren, dedito ahí. Se va para arriba. La mejor forma de probar si está bien es esta. Está bien. Está perfecto. La otra forma es... Téngalo, por favor. Qué buena crema de leche montada. Sigo bañando mi este. Está muy buena. Le queda rico al míbar. Tenemos tiempo. Qué rico. Le voy a quitar acá a mi amigo en el... Dicen que lo mejor es siempre así, ¿no? Véjelo. Ah, le echó lechecita. Con esto lo diluyó. Exactamente. Entonces, esto calentito es cuestión de mezclar, 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 mezclar. Vamos, vamos. Que no se deje vencer. Y esta belleza también ahí, miren. Así. Esto es como una ganache, que es un término también gastronómico. Oiga. Dígame. Espero que no se toque conmigo. Miren ese mundecito que no sabía. Yo le decía que... Eso lo hablamos después, ¿sí? Después del corte, por favor. Por favor, perdón. Bien. Señor, señora, no permita que le saquen la fruta que usted tiene ya decidida para hacer preparación. Porque lo hace quedar así a uno. Bueno, entonces... Póngale papaya, pues aquí hay papaya. No, miren de bonito esto. Y voy a improvisar rápidamente. Cinco, cuatro, tres, dos... No me importa, no me importa, come torta. Eh, me importa, come torta, porque ¿saben qué? Sí, voy a comer torta. La idea es la siguiente. Si la producción quiere probar esto, no puede apurarme. Si la producción quiere probar el almuerzo... O sea, está chantajeando a la producción. No, 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 le estoy contando. Mientras, ayúdeme usted. Una tablita, por favor. Acá tiene. ¿De cuántos pisos, Alexi? De tres. De tricota, dice. Allá vamos, entonces. Muy bien. Y el bailecito, muy ideal. ¿Sabe qué? Lo voy a etiquetar en un video que salió del Facebook. ¿Y el mismo bailecito? Perdón, pero no hay baile como el mío. Va a ser rastrillo. Usted cree, ya le voy a mostrar. Mire esto. Vamos, servimos el jugo. Ya está su jugo. Excelencia. La mejor encargada del jugo, ya sabe quién es, ya está servido. Sí, sí, sobre todo para agarrarse las frutas que no van. Mire. Es el cumpleaños de nuestro guardia y por eso lo vamos a festejar. ¿Es el cumpleaños de su cumpleaños? Llegó bailando él de la felicidad porque sabía que hoy la torta era por él. Llegó de Javi y estaba así. Estaba, quedaba calambra de la alegría. Y allá vamos. Mire. Oiga, ya hay tiempo. Es más, si usted quiere inscribirse a clases de baile con Benjamín, por favor, haga el pedido. Venga, amase y baile. Y baile y amase. Torta rápida, express, para un día de bonito como hoy. Ay, caramba. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuchillos, los tenedores? ¿Dónde está el cumpleaños? Vení, Alessi, te invitamos. Uno por un lado. Pásenme otro platito. Muy bien. Uno para llevar ya. Es una torta de impostores, señoras, señor. Biscochuelo comprado, la crema la monta usted. La fruta que no se la roben, por favor. Acá otro pedacito. ¿Quién más quiere? ¿Usted? Listo, se terminó el desayuno de 55 minutos. Bien. Vamos. Aquí le va a poner. Bien, miren qué bonito. Solamente para nosotros, lastimosamente hoy la producción no va a poder probar nada. Muy bien. Mentira, mentira. Terminamos nuestro desayuno más largo de la historia. Qué rico jugo, Nicole, por supuesto. Está rico, a ver. Bien la variedad de frutas. Carapola, mandarina, un poquito de stevia. ¿Qué fue esto? Pepecilla, leche, piña, papaya, de todo. Está espectacular. Me lo gustó también. Y casita, dalo. Muchas gracias. Desayuno de tan solo cinco minutos. Ya volvemos. Qué rico. Esta nochecita afuera, para olvidarme de los magos. Oye, cantinero. Esto fue el desayuno en cinco minutos.